soy yo rey de vuelta en mi ultimo video les iba a enseñar mi coleccion, parte de mi coleccion de Monster High y tenia otros, lo que pasa es que mi video, mi teléfono tenia muchos videos que tenia que borrar y el espacio en mi teléfono se termino pero, en la ultima semana, en el ultimo fin de semana, hoy es lunes 26, fui a la tienda de segunda y encontre unas muñecas ya las enseñe a mi otro canal, entonces las voy a enseñar aqui de todos modos, con otras cosas que encontre ayer tambien ayer, fuimos a la tienda de segunda Cuando fuimos a los dientes de segunda, mi hija y yo, tenemos un día juntos, y... Estoy tomando café porque es temprano y me tengo que ir a trabajar. Pero bueno, encontré unos muñecos de Descendants. En mi otro canal ya los he enseñado. Estos son los Descendants, y la razón por qué agarras estos muñecos, porque son articulados, ¿verdad? Los otros dos que tengo, o tres, están articulados de las manos también, este no. Porque me parece que este es uno de los primeros. Entre este trae su chamarra, o trae su chamarra. Y la razón por qué los agarras estos muñecos son porque los voy a cambiar de cabeza con unos, los nuevos Ken fashionistas y otros Ken que tengo que me gustan. Me gustan que estén articulados. Por eso le voy a dejar esta cabeza y le voy a poner otra cabeza. También encontré uno, otro. Tengo dos ya hace mi segundo, pero este está completito. Yo no sé cuál es el nombre de este poni, pero es un poni. Es un hombre, un niño. Trae su reloj, sus pantalones, también trae sus zapatos. No se los voy a quitar. Me encantan mucho estos. Encontré una muñeca de La-Di-Da Thon. Y ella es un... 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 un belly dancer. Una... una... está vestida como un tipo de la India. Bueno, está vestida como de la India, no me acuerdo cómo se dice eso. Pero me encanta su cabello, si necesita peinarlo. Y me encanta esta. Tengo una colección de estas, tal vez en el futuro se las voy a enseñar. Y estoy... obseso con estos. Agarre... más Monster High. Un niño de Monster High. Y en una de estas venía... en una bolsa venía esta. Como les digo, ya la abrí en mi otro canal. En inglés. Y venía esta. Esta es la... Si me siguen en Instagram, ahí también te puse fotos. Esta es Rapunzel. Rapunzel. Esta... Mi hija tiene una colección de estas, pero esta no la tiene. Este con el cabello... Tenso. Que el cabello es... con los brillitos es el cabello. No la tiene. Necesita arreglarla, pero... Le gusta mucho y a mí también. ¡Ostara! Agarre una Katana de las... de las Superheroes. Las DC Superheroes. Esta no la tengo. Como ven, allá tenemos unas. Tengo más en cajas. No las he abierto. Pero estas se las regalaron a mi hija. Una amiga mía de YouTube. Nos las mandó y se las regaló. Las pongo allá y cuando las juegas se las bajo. Ella juega con la mayoría de las cosas acá. No todo, pero la mayoría. La dejo. Este... Y esta... A esta la pienso hacer un... Algo. Un traje, su... su ropa. Y eso la pienso hacer. Y eso va a hacer para otro video. La voy a hacer un custom. No sé cómo se llama en español. Customizing. Oigo... Oigo que la gente usa esas palabras en inglés. Las mismas palabras en inglés. Pero no estoy con... No sé cuál es la correcta... Palabra. Bueno. Es esta. Venía una tortuga ninja. En... En estas cosas que les voy a enseñar. Oh, verdadero. Un troll. Me encantan los trolls. Oh. Este troll. Venía con otro troll. No sé dónde está. Este es en Valley Village. En una tienda. Y en la tienda. En otra de Goodwill. Encontré más Monster Highs. En esta tienda de Goodwill. Cuando llenas una bolsa de plástico. Así. Y es $4.99. La bolsa. La llenas con bastantes cosas. Lo más que puedas llenarla. Y... Te lo dan. Entonces. Lo que pasó. Que no había muchas cosas que me gustaban. Y estas muñecas. Por lo regular. Están... Tienen precio. Un precio. Un precio caro. Pero en esta tienda. No había... Estas muñecas no tenían precio. Y cuando eso pasa. Lo he hecho más estas veces. Cuando esto pasa. Lo metes... Las metí todas en una bolsa. En esta bolsa. Y ya le puse un poco más de juguetes. Para completar los $5.00. Pero... En verdad. Estaba bien. Por lo que... Por lo que agarré. Agarré esta. Le falta una de sus manos. Agarré esta. Esta es Frankie. La única que se ve. Frankie. Que es sin nombre. Y esta. Esta no se quien es. Es como un dragón. Frankie. Cuidado. Oh. Esta es mi favorita. Porque nunca la vi a mi lado. Esta. De falta de semana. Pero me gusta. Este es un show. De... 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 Que high. Yo no sabía que... Tenia un show. Porque no. No gusto mucho. La caricatura. Me gusta muñecas. Pero la caricatura no. Esta. Esta es una de mis favoritas. Cabezas. De... De estas muñecas. El ha escalado chucho. Que la denotan. Me parece que es una de las... Imitación chucho. Me imagino. O no. Pero, seguro. Tal vez no. Es de 1992. Esta se le falta a su mano, esta, no me había dado cuenta que tenía unos pies de cebra, no estoy seguro, pero es una cebrita me parece ella, y otra otra, me parece. Me parece que son todas estas, y ahora esta, también tengo una colección de estas, es una colección de muchas cosas que necesito ya no coleccionar tanto. Shakira, de la película. Y esto es todo, en el siguiente video les voy a enseñar, la otra colección que les iba a enseñar, en el último video que hice, y no les enseñe, entonces para la otra, nos miramos, bye. 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 ¡Gracias!